Entonces, por favor, ustedes cuando vayan a tomar la palabra en algo o cuando estén con los amigos, muéstranse distintos porque están a una curva de que les pongan una toga universitaria. La toga universitaria nos diferencia de aquellos que no tuvieron el privilegio y la fortuna de ocupar un aula universitaria y que quizá el poco nivel educativo no les permite ver que no hay nada de agradable en decir malas expresiones. Jóvenes, por favor, seamos coherentes con la academia que representamos. Jóvenes, aprendamos a qué? A decir las cosas bien y pobre el compañero, verdad? Seguramente no tiene la claridad de la hermosa carrera que está estudiando. Así que aunque me esté sacando a mi mamá, a mi papá, porque me imagino que para él es fácil, yo lo hago con el amor debido y con el respeto debido. Para que trate de ser mejor, porque en esta oportunidad a mí me toca llevar al frente el proceso educativo de ustedes. Y sé que muchos de ustedes son personas que provienen del esfuerzo, que provienen del sacrificio y que pues lo que quieren es buscar un futuro mejor a través de una carrera universitaria, conseguir un trabajo que les permita un desempeño. Así que por favor, edúquense, por favor, estudien, pero si quieren ser líderes, lideresas, ustedes tienen que ser diferentes a los demás. De lo contrario, pasarían a ser del montón. Y si ustedes están esforzando, dice que mirábamos en una de las lecturas con ustedes, no sé, que ser diferente es bien caro, que ser diferente cuesta, que no hablar como hablan los demás ni pensar como piensan los demás nos traje consecuencias. Pero por favor, aprendamos nosotros a pensar distinto, a actuar distinto, a ser correctos en lo que nosotros hacemos. Así que con las disculpas y las excusas del caso, yo espero que pues ustedes no lo vuelvan a, no sigan esos malos patrones de conducta y la vida se encargará con sus cargos públicos de enseñarles que están haciendo lo correcto. Jóvenes, yo solo les quiero pedir a ustedes que por favor me cuente alguien si leyó un libro, leyó una biografía o algún documento que hayan leído ustedes en esta semana mayor, que si ustedes leyeron algo, como les fue en el examen también. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Les dije que en mi caso, sí me la pasé leyendo, ¿verdad? Porque yo sí no salí porque, recuérdense, como ahorita tenemos la secuencia de los exámenes, entonces, no le mentiría si le digo que leí un libro, leí varias cosas de todas las clases que tengo pendientes, pero con respecto a la pregunta última que hizo usted, pues, ¿cómo le fue con su examen? Me parece que me fue bien. Solo espero ahí ya que ustedes me califiquen, va. Gracias, licenciada. Muchas gracias por su comentario, muchas gracias por compartirnos que, pues, tuvo lecturas de acorde a la carrera y que también usted tuvo un tiempecito ahí para poder fortalecer sus conocimientos. ¿Algún otro comentario, jóvenes? Hola. Hola, jóvenes. Solo quemó de la playa, licenciada. ¿Solo que qué? Quemó de la playa. Quemado de la playa. Qué bueno. ¿Algún otro comentario, jóvenes? Licenciada, buenas noches. Este, viera que yo tengo una duda con respecto al examen. Este, viera de que mi consulta es de que yo el examen lo terminé y le entregué y me apareció la notificación de que fue entregado, pero a la hora de verificar en el classroom, me parece de que no fue entregado el examen. No sé si habrá un problema ahí, no sé si habrá un problema ahí o no sé qué. Exacto. Ajá. 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 El grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ajá. Ah, bueno, ahorita se lo mando. Sí, para ver qué, si tuvieron algún problema ahí. Ah, va, muy bien. Ajá. ¿Algún otro comentario? Hola. Bueno, les voy a compartir, jóvenes, que yo tuve la oportunidad y el privilegio, dice el estudioso de la neurociencia, Facundo Manes, de activar el cerebro. Y pude leer Mujeres del alma mía, doña Isabel Allende. Se trata de un análisis que ella hace de su mamá, de la vida cuando era niña, cuando era joven, de la vida que ella tuvo con su abuelo, cómo fue la convivencia cuando su papá abandonó a su mamá con sus dos hermanos y a ella. Ella tenía el segundo matrimonio de su mamá con una persona que era un embajador que estaba en España y ellos eran de Chile, entonces había toda una complicación cuando estaba Franco en España y toda esa guerra que se daba y que ellos los habían regresado a Chile con sus hermanos para que estuvieran más tranquilos y que fueron criados bajo el amparo de su abuelo. Y ella cuenta cómo algunos patrones de conducta hacia ella como mujer, ese cuidado, esa manera de trato del abuelo, fueron cultivando su corazón y fueron también fortaleciéndola. También ella hace referencia a la vida de su hija que falleció, los sueños que tenía su hija y lo doloroso que fue para ella como madre, pues perder a su hija. También habla que para ella los 60 años han sido los mejores años de su vida, que para las mujeres hay una madurez, hay un pensamiento distinto y que nos fortalecemos. Ella habla que muchas veces ella era una reportera que vendía artículos, o sea, escribía y vendía artículos para una revista y que pues ahí fue cuando sintió la pasión por la escritura, pero que siempre dudó de su capacidad y siempre pensó que no iba a llegar muy lejos en la vida y que de alguna manera le costó mucho superarse y le costó mucho ser alguien en la vida. Entonces ella manifiesta que nosotras como mujeres también debemos de retomar el reto de otras mujeres, habla sobre una experiencia que ella tuvo con su organización para ayudar a las demás mujeres, sobre un aborto de una niña, que cómo fue que ella vio la escena del sangrerío y todo porque ella fue la que pagó a una curandera prácticamente por un aborto así, que fuera de los que son ilegales, ¿verdad? Donde corre en riesgo la víctima y ella dice que hace un llamado a los jefes de estado, a las personas que hacen la legalidad porque muchas niñas que no desean tener sus hijos, pues mueren en el intento de un aborto, cosa que no comparto. Oyeron, no vayan a tomarlo como que yo lo estoy diciendo ya. Les estoy contando la narrativa del texto de doña Isabel Allende. Además, doña Isabel Allende dice que nosotros somos responsables también de cultivarnos y que en la medida en que como mujeres nos cultivamos, vamos a tener mejores oportunidades y que hay mujeres que desearían tener un libro en sus manos, pero que nunca lo van a poder hacer porque no tuvieron la fortuna del proceso educativo. Entonces, nos invita que como mujeres cada día busquemos el porvenir de otras mujeres y que también nos identifiquemos con las necesidades de otras mujeres. Jóvenes, también doña Isabel Allende, al final de la narrativa, pues nos dice y nos cuenta que a raíz de la escritura, a raíz de su cultura en el tema de ser escritora, ha podido conocer muchos países, a muchas personas importantes y también ha tenido la oportunidad de dirigirse a otras mujeres y apoyarlas en su autoestima. También tuve la oportunidad de leer el texto de los Borgia, del Papa Alejandro Borgia. Es un trama interesantísimo. Él es el último de los papas que se les permitía tener esposa del Vaticano. Él tenía un hijo que se llamaba César, que era también jerárquicamente, también era sacerdote y después de él era el más importante y se suponía que era la persona que lo iba a sustituir en el cargo. Él también habla muchas veces sobre esa necesidad que él tiene de que su hijo, su otro hijo, porque son dos hijos a quien llama, él era Alejandro Borgia el Papa y su otro hijo también se llamaba Alejandro Borgia. Y era, dice César, el preferido de su papá. Esta persona lo nombran como el comandante general del ejército del Vaticano. Y tenía una hija que se llamaba Lucrecia y dice que era hermosísima e hizo dos matrimonios con ella para ganar más territorio. Uno con una persona que tenía un reinado en Portugal y otro que tenía un reinado en España. Eran alianzas estratégicas y la manera en la que se consolidaba el matrimonio antes, ¿verdad? Y ahí lo va narrando. Pero al final tienen un destino muy triste, muy doloroso y pues él también tenía concubinas o amantes, pero tenía una que se llamaba Julia que era especial para él. Así que jóvenes, por favor, yo quiero invitarlos con esto a que lean, a que se esfuercen, a que ustedes todos los días carguen un libro. Miren, ustedes son jóvenes y jovencitas, algunos compañeros ya de mi edad, pero también podemos empezar el tema de la lectura. También jóvenes, hay dos actividades que me gusta hacer en la Semana Santa. Una de esas actividades es leer los hechos de los apóstoles y la otra es también, de alguna manera, educarme en el tema. Precisamente no soy católica, soy evangélica, pero me encanta ver la película de la vida de la madre Teresa de Calcuta y su amor por los más pobres, decía ella, por los desposeídos y su entrega principalmente a las madres solteras, a los niños. Los niños luchó contra el aborto y creó una organización muy fuerte que si yo quiero abortar, pues me voy a su casa, tengo el bebé ahí y ella lo da en adopción y ella criaba al niño, a la niña. Y también, de alguna manera, nos enseñó que hay retos que tenemos que vencer cuando queremos servir a los demás y que no podemos ponernos límites. Que aunque nos digan que no, porque muchas veces a ella le dijeron que no podía crear la orden de Loreto, pero eso no la impedía para salir y servir. Y enamoró la vida de miles y millones de personas en el mundo y venía de una familia muy, muy, muy pobre. Su papá murió cuando ella era una niña de cinco años, recuerdo, si no mal recuerdo. Su mamá era una costurera y ella decidió tomar el servicio y decía, tengo un esposo, me casé, pero me casé con Dios y me casé. Con los más pobres de los pobres. En Guatemala, y los hechos de los... Lick tiene apagado su micrófono. ¿Ya? Esta cosa... ¿Ya? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahí ya. Y pues en Guatemala hay una organización muy interesante, jóvenes, que es la organización que se llama el Arca de Noé, está en la terminal. Si ustedes tienen 24 horas al día por ocho días, pueden donar un día, una hora a la semana, a una niña si son mujeres o a un niño si son hombres. Por ejemplo, el caso mío es Angélica. Angélica es una niña que es hija de una persona que se dedica a la prostitución. Yo le doy una hora a la semana y le cuento a Angélica que ella puede aprender inglés y tratamos de conseguir a alguien que le ayude y que le enseñe inglés. Entonces, podemos también trabajar sobre pintura o conseguir a alguien que le enseñe pintura. Le enseño y le digo que eso que ella ve, donde ella vive, no es su mundo. Que ella tiene una vida por delante, que no tiene que repetir el patrón de conducta de su mamá y que ella estudie y que estudie duro y que se eduque porque ella puede ser alguien importante en la vida. Entonces, con que usted le diga a una persona que está en una situación de vulnerabilidad que puede salir de ahí, con eso nosotros hacemos mucho. O ustedes pueden ir a la casa de Ronald McDonald, en esa casa llegan las personas del interior que les van a hacer quimioterapias a sus hijos y no poseen recursos. Entonces, por favor, también ustedes busquen dónde puedan ustedes servir y dónde puedan ser mejores. Así que yo los invito a que hagan una reflexión. Qué bueno por los que pudieron ir al puerto, pero ojalá no consigan un cáncer de piel si se expusieron mucho y si no usaron los bloqueadores correspondientes. Era juez yo en el año 1995 de un tribunal de sentencia en Escuintla. Venían cuatro jóvenes en un carro del puerto de San José y tuvieron un accidente de tránsito y solo quedó vivo la persona que manejaba. Los otros tres, al tener el accidente, salieron volando y él tuvo que pagar por el homicidio culposo. A veces nos arriesgamos más de la cuenta, así que seamos muy cuidadosos con los retos que tomamos en estas épocas tan difíciles, así que es mejor ocupar nuestro tiempo, que el tiempo se convierte en dinero. Y ese dinero les va a servir a ustedes, pero para eso tienen que ser quiénes? ¿Qué es lo que recuerdan de lo que hemos estudiado hasta hoy? Hola. Hola, jóvenes. Licenciada, que hemos estudiado lo que es el delito, sus tipos, la tipicidad, los requisitos que se deben de tener para ser culpable, para declararlo como culpable a la persona. También lo que es la exégesis de lo que nos examinamos precisamente el día de ayer. Y también en lo que es, que hemos visto también, los principios en los cuales se puede basar la ley penal para poder analizar los casos. Bueno, entonces, ustedes muy bien, recuerdan la ley penal, recuerdan la exégesis, que en el derecho penal, jóvenes, ustedes van a ir viendo que la interpretación es bastante difícil, porque recuérdense que la exégesis tenemos que verla al amparo del principio de legalidad. Y el juez penal, y el juez penal, el fiscal, y los que se dedican a esos temas tienen que ser muy cuidadosos. Y de alguna manera, jóvenes, tenemos que ver nosotros el tema precisamente al amparo de la norma, y si ustedes quieren compararlo desde el punto de vista del derecho anglosajón. El derecho anglosajón tiene libertad a la hora de interpretar el juez, puede hacer negociaciones, puede hacer cabildeos y llegar, por ejemplo, a alguien le toca 10 años de prisión y le dice, pues, vas a tener una pena de 5 años de prisión, pero tienes que pagar tanto, tienes que hacer esto. En Guatemala, por el mismo principio de legalidad, recuérdense que, por analogía, no se puede crear ninguna figura que tenga relación desde el punto de vista del derecho penal, por lo tanto, es bastante difícil y bastante cuestionable que nosotros podamos ver el tema de esa manera, ¿verdad? Entonces, seamos cuidadosos con ese tema, con la exegesis, que efectivamente son las maneras en las que podemos interpretarlas y que de alguna manera ya hay principios y la ley del organismo judicial nos dice que debemos de respetar el espíritu de la norma y el espíritu de la norma, pues, tiene que ver con el tema del legislador, ¿verdad? ¿Alguien más, jóvenes, para que recordemos? ¿Alguien más, jóvenes, para que recordemos? ¿Su relación con la historia, la antropología? ¿Y qué más? ¿Algo se me acuerdo? Bueno, entonces, jóvenes, yo les voy a pedir a ustedes que cada uno de los que quieran participar tomen un tipo penal y que me hagan el favor de aplicarlo en esa… Si quieren, ustedes, de alguna manera pueden tomar un principio, pueden tomar de lo que vimos acerca de esas maneras, de los elementos positivos, de los elementos negativos, y ustedes pueden describirlo. Me regalan su nombre y vamos a recordar hoy algo de esas clases. Pero vamos a verlo con la parte especial, a partir del artículo 123, pero quiero escucharlos a ustedes. Recuérdense que cuando nosotros vamos a analizar la parte especial, nosotros tenemos que tomar conciencia que cada tipo penal contiene elementos. Y esos elementos, por ejemplo, en el tipo penal, si vamos nosotros a la ley de violencia contra las mujeres, para poder ponerle a alguien que participó en el tema de femicidio, el sujeto activo, ¿quién tiene que ser? ¿Un hombre? Un hombre, solamente un hombre. Y el sujeto pasivo solamente puede ser una mujer. Y así entonces ustedes van a tomar el artículo que ustedes quieran. Me van a decir quién puede ser el sujeto activo, quién puede ser el sujeto pasivo, y van a describir esos elementos que si falta uno, nosotros vamos a ver hoy el error de tipo. Por ejemplo, en el robo, tiene que haber violencia, pero si yo solo sustraje este aparato, pero no hice violencia, entonces no hay robo, hay hurto. Y entonces me acusaron a mí de robo. El juez no me puede condenar porque falta el elemento importante. A eso nosotros le llamamos error de tipo. A ver, ¿quién quiere empezar? Yo le digo, licenciada. Sí, le le escucho. Le leo el artículo. Ajá. Artículo 129. Infanticidio. Ajá. La madre que impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado, que le produzcan indudable alteración psíquica materna a su hijo durante su nacimiento o antes de que haya cumplido tres días, será sancionada con prisión de dos a ocho años. Entonces, cuando usted me ayuda a mí y describe el sujeto activo y el sujeto pasivo, ese es un tipo especial. Por lo tanto, hay una naturaleza en el tipo, en el sujeto activo y en el sujeto pasivo. A ver, ayúdenos. Jóvenes, ¿quién es el único que tiene el deber de cuidado? El sujeto activo y el sujeto pasivo en este tipo penal tiene que ver con el deber de cuidado. ¿Quién es el que tiene que cuidar al niño? La madre. La madre. La mamá. ¿Verdad? Los dos, ¿verdad? Porque si está en el vientre, la mamá. Pero si el niño ya nació, el papá también es responsable porque tienen la guarda y custodia. Entonces, en este caso, nosotros podríamos ver que el sujeto, ¿qué? Activo. ¿Quién puede ser? La madre. O el papá también, de alguna manera. Pero si no le da lactancia porque acaba de nacer, entonces la mamá, ¿verdad? Y si la mamá le deja una olla de agua caliente y el niño se la echa encima, pues ya habrán características específicas y especiales cuando hagamos la plataforma fáctica. Pero nosotros ahora tenemos que ver también que el papá también tiene que apoyar y tiene que cuidar. Pero el sujeto pasivo, a ver, ¿quién tiene que ser aquí? El menor. El menor, exacto. El menor. Y algunos otros elementos que hacen especial este tipo penal, ¿cuál podría ser? El menor. ¿Ah? El estado psíquico de la mamá. Léanlo. Léanlo y lo van describiendo. Dice que por problemas psíquicos, o sea, podría ser que por un problema mental, este, sea inducida a hacer eso. La tercera, 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 la tercera. Emanuel Cortés Rivas. ¿Su número de carnet? Sí, Emanuel Cortés Rivas. ¿Su número de carnet? 2020-0549. Ok, muchas gracias. Gracias. Licenciada, perdone. Sí. Yo estaba viendo, por ejemplo, el artículo 39 del Código Penal, que habla de los delitos de muchedumbre. En este caso, cuando se trata de delitos cometidos por una muchedumbre, se aplicarán las discusiones siguientes. Pero, ¿aquí entonces el sujeto activo serían todos los que participaron en el delito? Mire, esas son agravantes, porque es en grupo. Usted, cuando mire la parte especial, no está en discusión. Ahorita, mi querido amigo, vayas a la parte especial que, perdón, la parte general es donde usted está. La parte especial empieza en el 123. Vámonos del 123 para adelante. Yo cometí un homicidio, pero para el homicidio soy parte de una mara o soy parte de un grupo. Y me fui con todos porque yo sabía que esa persona sabía karate y si lo enfrentaba solo me iba a pegar o iba a salir lastimado. Entonces, necesito un montón que me lo agarren y automáticamente pueden haber tantos argumentos. Pero, por favor, ahorita centrémonos después del 123 en la parte general. Gracias a usted. Licenciada, en el artículo 173, que es violación. Quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal, guía vaginal, anal o bucal con otra persona o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquier manera de las vías señaladas u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma, será sancionado con pena de prisión de 8 a 12 años. Entonces, ¿ahí? Aquí el sujeto activo sería el hombre o mujer que viola y el sujeto pasivo. No, 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 no diga el hombre o la mujer que viola porque la violación la tiene que determinar un juez. Aquí el sujeto activo usted tiene que decir puede ser hombre o puede ser mujer, solo ahí. Ah, muy bien. Y de igual manera el sujeto pasivo es quien, digamos, recibe esta... ¿Cómo se dice? ¿Agresión? Que también puede ser hombre o mujer. Es la víctima. Es la víctima sobre la que va a recaer la acción, ¿verdad? Porque recordémonos que todos los tipos penales son una acción por un resultado, ¿verdad? Y ahí vamos nosotros a ver precisamente el tema de causalidad, que tiene que haber un efecto. Y porque el derecho penal lo que va a ver es la consecuencia, porque no podemos hablar de tipos penales que solo los pensé, pero no hice ninguna acción a lo externo. Por ejemplo, para ver un homicidio en intento, yo tuve que tirarle algún, qué sé yo, un arma blanca, tuve que haberlo empujado desde un edificio, o tuve que haber presionado algún arma, alguna acción tuve yo que haber hecho que sea suficiente para lastimar a la otra persona. O sea, hay elementos que nos van a ir caracterizando y que se van a ir convirtiendo en especiales. ¿Verdad? Entonces, cuando hablemos jóvenes de la persona activa, solamente puede ser hombre o mujer, y así sucesivamente. Licenciada, pero en ese mismo caso, en ese mismo caso, que se está discutiendo del artículo 173 sobre la violación, también el cómplice puede ser el sujeto activo. Es que, fíjense, jóvenes, no, no, es que ahí ahora, bueno, ahora hay diferentes temas sobre la doctrina, porque precisamente nuestros jueces, ustedes van a ir viendo que cuando es de violación, aquí ellos miran a la víctima que sea mujer, porque condenan cuando es esa penetración anal por abuso de deshonestos, cuando se trata de un niño, pero efectivamente la doctrina dice, o sea, el mismo efecto lo va dando, pero es un bonito caso que ustedes en la práctica van a ir viendo que ahora precisamente han hecho una diferencia, y cuando es niño son abusos deshonestos, y cuando es niña es violación. Ok, pero mi pregunta era, recuérdense que en una violación no necesariamente puede participar una sola persona, en ocasiones, por ejemplo, hay quien, por ejemplo, amenaza o detiene, el otro comete el hecho, entonces a eso me refería yo, o sea, que aquí el coautor, o sea, el cómplice sería lo mismo que el sujeto pasivo, o sea, esa era mi pregunta concreta, perdón. ¿El sujeto? El sujeto activo, o sea, no necesariamente, no solo va a ser el sujeto activo el que penetró, ¿verdad? Sino también el otro que detuvo, que participó en el hecho, ¿verdad? Bueno, miren, miren, recuérdense que ahí usted está hablando de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal vamos a dividirla en autores, en cómplices, y en quienes más. Colaboradores que también hicieron alguna acción para que se llevara a cabo. Pero nosotros ahorita estamos viendo que esas, de alguna manera, pueden ser algunas otras personas que pueden salir en el tema de la punibilidad con alguna responsabilidad penal. Pero ahorita estamos viendo puramente los elementos. Efectivamente, uno de los compañeros hablaba sobre muchedumbre. Cuando participaron muchos, eso es una agravante. Porque la víctima automáticamente estaba más vulnerable. Porque yo me puedo defender de una persona, pero si hay diez a mi alrededor, aunque yo salga huyendo, de todos más, de alguno me va a alcanzar y de todos modos me van a hacer daño. Entonces, vamos a ir analizando que esas son agravantes, como puede existir también alguna atenuante. Dulce tiene la palabra y luego la tiene Lorena, Lorena Lucrezia. A ver. Buenas noches, Luis. En el artículo 128 dice que quien indujere a otro suicidio o le prestaré ayuda para cometerlo. Si ocurriera la muerte, se le impondrá prisión de 5 a 15 años. En este caso, el sujeto activo sería la persona que lo induje. Miren, ustedes han visto muchos casos ahora en internet que hay muchos juegos a través de estos aparatos que precisamente a los jóvenes les van guiando a que no te matas o amigos, a que no te tomas esas pastillas, a que no te inyectas, a que no esto. Eso es precisamente la inducción. La persona que se graba y la otra le está echando porras, bravo, acelo y que aquel está sintiendo la adrenalina de ir haciéndolo sabiendo que eso le va a conseguir la consecuencia de la muerte. En esos casos, esta persona también es responsable porque él fue la persona que alimentó para que la otra persona cometiera el suicidio. Entonces, aquí también hay una responsabilidad definitivamente. El sujeto activo puede ser cualquier persona, hombre o mujer. Y el sujeto pasivo también, hombre o mujer. ¿Algún otro comentario, Dulce? Solamente, licenciada. Gracias. A ver quién sigue y después el joven Edgar. Buenas noches, licenciada. Sería en el artículo 131 sobre quien, conociendo el vínculo, matara a cualquier ascendiente o descendiente o a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital. Será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. Se le encontrará pena de muerte en lugar del máximo de prisión. Si por la circunstancia del hecho, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revela un mayor y particular peligrosidad en el agente. A ver, explíquenmelo y razónemelo para que yo entienda cómo está su ejemplo. Pienso que como aquí es cuando las personas, por ejemplo, viven una vida, bueno, yo lo entiendo así, tienen una vida familiar, pero viene el hombre o mujer, tienen a veces cometen errores o tal vez matan a la esposa o viceversa, ¿verdad? Yo considero que ahí también podemos ver ese caso, ¿no? Podríamos asimilarlo al último caso de la persona que dice que tenía violencia en su casa y que el esposo la maltrataba y que lo mató ahora con un machete. ¿Algo así? Sí, por ejemplo, porque era, vivía, eran cónyuges, ¿verdad? Entonces al final mataron o mata a la mujer o mata el hombre a la mujer y así sucesivamente. Pienso que también podríamos optar por ese caso. Sí, recuérdense que aquí el sujeto activo o el sujeto pasivo puede ser hombre o mujer, ¿verdad? Definitivamente. Gracias. Gracias. A ver, ¿quién sigue? Irma. Licenciada, solo antes, perdón. Hay otro compañero que también había levantado la mano, pero no se le dio. Buenas noches, licenciada. Voy a leer el artículo 142. Dice, quien de propósito dispare arma de fuego contra otro, aunque causare lesión leve, será sancionado con prisión de uno a dos años. Si a consecuencia del disparo se causaren lesiones graves o gravísimas o se ocasionare muerte, solo se le impondrá la pena que por estos delitos corresponda. En caso de lesión leve, para la aplicación de la pena se atenderá lo dispuesto en el artículo 70 de este código. Entonces, el sujeto pasivo, perdón, el sujeto activo, pues sería hombre o mujer, ¿verdad? Que dispare el arma. Y el sujeto pasivo podría ser también hombre o mujer, que sea víctima o la que tenga, pues, las lesiones, ¿verdad? Dependiendo si fue una lesión leve la que se le causó o si fue la muerte. Solo que, excelente. Solo que aquí, cuando se trata de arma de fuego, recordémonos que también hay tipos penales conexos con la ley de armas. Porque habría que ver si él no contiene un agravante o ella, ¿verdad? Por el tema de no tener licencia o esa arma cometió a la hora de hacerle los análisis a algún otro hecho delictivo. Pero efectivamente puede ser hombre o mujer. Muy bien, muchas gracias. Y acuérdense que cuando la remite al artículo es para ver cuántos días de curación, para ver si son lesiones graves o lesiones gravísimas, ¿verdad? O puede, podemos pensar también que puede haber alguna complicación que puede, pudo haber puesto en riesgo la vida. Imagínense si llegó al corazón o algún órgano vital del cuerpo como el cerebro, ¿verdad? A ver, ¿quién sigue? Yo, licenciada. Sí, yo estoy acá con el artículo 149 que dice lesión en riña. Cuando en riña tumultuaria se causaran lesiones sin que pueda determinarse al autor o autores de las mismas, se aplicará la pena correspondiente a las lesiones rebajada en una tercera parte a quienes hubieran ejercido alguna violencia en la persona del ofendido. Entonces, yo entiendo acá que sujeto activo no es posible determinarlo, pero solamente el sujeto pasivo, que sería el ofendido. Vuelvalo a leer, a ver, vuelvalo a leer y usted misma va a encontrar el sujeto activo. Dice, cuando en una riña tumultuaria se causaran lesiones sin que pueda determinarse al autor o autores de las mismas, se aplicará la pena correspondiente a las lesiones rebajada en una tercera parte a quienes hubieran ejercido alguna violencia. ¿Quiénes son los sujetos activos? Serían los que, quienes hubieran ejercido alguna violencia. Exactamente. No va a definir a uno porque si ellos hablaran, dijeran yo lo que hice fue tal cosa y el que lo hizo fue aquel. Pero como nadie habló, entonces todos pasan a ser parte de, ¿verdad? Ah, muy bien. Gracias, licenciada. No, de nada, usted muy bien. A ver, ¿quién sigue? Sí. Buenas noches, licenciada. Hola, hola. Sí, voy a leer el artículo 164, lo que es difamación. Dice que hay delito de difamación cuando las imputaciones constitutivas de calumnia o injuria se hicieran en forma o por medio de divulgación que pueden provocar odio o descrédito o que menoscaden el honor, la dignidad o el decoro del ofendido ante la sociedad. Al responsable de difamación se le sancionará con prisión de dos a cinco años. Bueno, acuérdense que la norma penal sanciona esa conducta antijurídica que la sociedad no va a aprobar. Y ese es el sujeto activo. A ver, ¿quién es el que está haciendo la acción que la sociedad no aprobamos? Es quien realiza la acción. Ahí estamos. Muy bien. Y sobre quien recae se convierte en la víctima. Entonces, ¿él es sujeto qué? Pasivo. Muy bien. Muy bien. Jóvenes, entonces ustedes me presentan para la próxima un ejercicio de 10 tipos penales, los que ustedes quieran tomar. Y me describen quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, y me hacen un razonamiento de por qué es el sujeto activo y de por qué es el sujeto pasivo. ¿Qué les parece? Sí, Lita. A partir del 123, no vayan a tomar antes del 123, de la parte general, oyeron, sino de la parte especial. Qué bueno verlos y les mando un abrazo.